Bueno, aquí vamos ya, vamos ya hacia el laboratorio a exigir que nos den a los animales, sacar a estos animales que han sido torturados, han sido maltratados. Y aquí vamos con transportines, vamos todos preparados para llevarnos a los animales, con mucha ilusión, la verdad gente con muy buen corazón, ha venido gente, mucha fuerza, y esto es una batalla que la tenemos ganada, vamos a ganar, así que... ...infracciones que se han cometido en estos vídeos que hemos visto, por lo cual no estamos pidiendo nada que tenga que ver con nuestra ideología, sino algo que tiene que ver con una realidad, una realidad que se ha incumplido la poca ley que protege a los animales de los animales. Nuestros compañeros de Animal Naturalis, aquí venimos, vamos a quedarnos, igual que ayer, en la puerta de Higotecnia, mostrando... ...y organizaciones, protectoras, refugios, particulares que han ofrecido sus casas, sus hogares, para salvar a estos animales. ¡Basta ya de maltrato animal! ¡Basta ya de maltrato animal! ¡Basta ya de maltrato animal! ¡De aquí no nos vamos sin los animales! Eso es algo que tenemos muy claro, de aquí no nos vamos a ir sin los animales. Aquí Robert, que ha venido también. Como sabemos, ha venido desde el Pirineo de Girona. Y no volveremos al santuario con las manos vacías. Eso lo podemos asegurar, compañeros. Bueno, quien pueda venir, ya sabéis que venga mientras más seamos siempre guardando las distancias de seguridad. Como sabéis, estamos en tiempo de pandemia y hay que guardar la seguridad. Bueno, yo soy COVID-19. Como sabéis, yo ya pasé el COVID. Pero bueno, hay que guardar las distancias y hacerlo todo bien de manera legal. Por eso estamos aquí de manera pacífica y pidiendo que nos den a estos animales que han sido maltratados. Y que esta empresa cierre, este laboratorio cierre, porque no puede seguir una empresa así que tiene este historial de maltrato. Y por supuesto, todos estos veterinarios que han hecho este maltrato, que le quiten la licencia porque no son veterinarios. Estamos llegando. Estamos llegando. Esto es para nosotros que os adhieren. Yo también las organizaciones desde cualquier pequeña protectora de España a organizaciones internacionales más grandes e incluso empresas. Si queréis subiros a los niños, a esos grandes regalos, a nuestras de los sectores adelante y a la derecha. El resto de compañeros nos atendemos a los comunicarios de los santuarios donde ya sabéis que lo único que hacen es proteger la vida. ¿Veis? Como estaba diciendo la compañera, los santuarios, hemos hecho un comunicado al que os podéis adherir todos, organizaciones, empresas, todo. O sea, mientras más seamos, mejor. Y exigir el cierre y la entrega de estos animales cuanto antes. Bueno, ponemos los transportines delante, si los dejamos aquí delante, no pasa nada. No, 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 no. Pues nada, os dejo. que nos queda aquí todavía tiempo un besito y por favor difundid por vuestras redes, por todos no podemos seguir haciendo todos los animales, por favor no os quedéis de brazos cruzados habéis visto las imágenes perros, cerdos ratas, conejos, primates torturados y de una manera cruel y esta pasada aquí en Madrid en España y no podemos permitirlo, por favor no os quedéis de brazos cruzados, por favor